Buenos días gente, soy Sandu Prime y bienvenidos al tercer episodio de South Park, la vara de la vela. En el episodio anterior fuimos a... mira, otra vez están ahí. Que al cargar la partida apareció otra vez dentro y otra vez tenemos que enfrentarnos a estos pavos. Y bueno, hemos hablado con Craig, estaba castigado, hemos hablado con Tweak, nos ha dicho que para poder ayudarnos tenemos que entregar un paquete a Kenny. Y Kenny está aquí abajo. Su casa está aquí abajo. Por lo que vamos a ir por aquí, me parece que había un... ¿Aquí? Sí, aquí. Aquí había un Team Express para que nos lleve aquí abajo, de paso vendemos. Y luego pues siguiendo todo recto llegamos a casa de Kenny. Y es lo que vamos a hacer en este episodio de hoy. Bueno, vamos a enfrentarnos, vamos a ver si le damos una marcha desde aquí. Así, no le matamos nunca, creo ya. Ah, vale, pero si le damos... Están atontados al empezar el combate, ¿sí? Sí, están atontados. Vale. Pues vamos a intentar. Bueno, no, están atontados. Vamos a darle... Lo estoy así, ¿sí ven? Vale. Vale. Va a hacer... Va a hacer este ataque. Espero que lo mate. Vale. Y a ti te vamos a hacer esto. Y mueres. Esperemos. Muere, 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 muere. Bien. Joder. Perfecto. Vamos a ver, coger todo. Bueno, antes de ir vamos a entrar en el cine. Que se puede entrar y no te dicen nada. Entramos a ver lo que tenemos hoy. Vale. Vale, estamos aquí. Qué mal educado, ¿cómo? Toma. Me lo he conseguido. Damian. Ven, ya tenemos un amigo. Vale, ahí no se puede coger nada. No se rompe. Gafas 3. Video público. Qué guarrosa. Saben lo que hacen en el cine. Vale, vamos a ver. Esto de aquí. Era como una especie de puzzle. Bueno, se ha entrado por aquí. Se rompe. Se entra por aquí. Se rompe. Y la gente ahí. Un niño entra disfrazado en un cine. Empieza a romper sillas. Y las personas lo único que le dicen es... Vale, vamos a ver. Peluca de héroe. Gafas de sol. Poción. Insigne de redacción. Poción de poder. Y Oscar de vilco. Tópame. Se está sumando el topo. Ahí va a ter, va a ter. Bueno, vámonos. Y por aquí no hay nada más. ¿Veis? Pues decía que no dejaban entrar en el cine. Acabo de entrar. O sea, que nos dicen. Pero se acaba de entrar. Se acaba de entrar. Vale. Creo que al Team Express he llegado... Ah, mira, aquí. Vale, Team Express sí que nos lleva aquí abajo. Disculpadme si me veis con la nariz. Es que estoy resfriado. O un poco resfriado. O alergia. No sé bien lo que es. Pues como nunca me pongo malo, pues... De mínimo cuando pille algo. No sé de qué. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirad. ¿Qué hay? Ah, bueno. A lo mejor no lo habré cogido un elfo que había muerto ahí. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a vender. Y vendemos... La basura. A ver. Ah, vale. Tendría que se podía vender ahí todo. A ver, vender conjunto. Vender ahí lo consolador eso. Saber qué hacen los niños con ellos. Vamos, vamos, vamos. Pues sí que llevamos mierda encima. Vale. Y vamos a comprar. A lo mejor hay una varita... Una cimitarra... Una varita de relámpago. Algo que era un ataque perfecto debilita el ataque y el objetivo. Vamos, nos vamos a llevar esta. Vale. H de traje tampoco no podemos. Equipo... Tampoco porque ya vamos bien. De estilismo, pues tampoco. Consumibles. No, tampoco. De momento vamos bien. A ver, vamos a ponernos... Nuestra varita. Varita de relámpago que es una antena. Qué bueno. Vamos, vamos con nuestra antena. Vale. Tenemos que pasar por aquí. Hola, señora. Vale, vámonos. Supongo que hará daño de relámpago, supongo. Sí. Hace 13, 18 y más 10. Vale. Pues vámonos a casa de Kenny. Que era por aquí. O sea, un... ¿Eso es un elfo? ¿Eso es un elfo? Sí, pero sí estoy viendo. Ay, ¿qué está utilizando? Así que lo vamos a ver en esta casa. ¿Podemos entrar? Sí. Ojo, podemos entrar en esta casa. Entramos en esta casa. Vamos a... Están, y sé quién es. Vale, no hemos visto nada. Corre. Poción de salud grande. Una tarde. Poción de velocidad, poción de salud. Flautista de flauta peruana. Vale. Vámonos arriba a ver qué hay. Esperemos no encontrarnos algo... El popó que hizo Pipi, joder. Ese libro es famoso, ¿eh? Vale. Vale, la habitación de un niño. Estoy en un barrio. Oh, más corzoncillos, sí. Yo a ver, con él me meto, te animo, no. Oh, blood orgi. Orgia de sangre. A ver, barba de barra de stun. Y si vamos ahí. Qué bueno. Vale. Uy, disculpar. Bueno, disculpar por la parada. Me habían llamado y... Iba y no contesta a nadie. Qué bueno. No voy a salir nunca. No voy a salir nunca. Sal de ahí. Nunca voy a salir. No sé quién es este stand. No sé si... Hostia. ¿Quién eres tú? Voy a matar a ti, churro. Hostia. Oh. Dios. Quería que me iba... Que me iba a dar para el pelo. Están, están. Me va a dar para el pelo. Están. Están no era el judío. Ahora mismo es que no me acuerdo. Pero yo creo que era el judío. Esa era su hermana. A ver, es aquí que hay. Ah, no. Están era este. Vale, vale. Entonces me estaré equivocando. Bigote grande. Más carzoncillos. Sí, solo nos faltan dos carzoncillos más. Y aquí... Dinero. Vale, pues vámonos. Vamos a ir a casa de Kenny. Adiós, señor. Vamos a ver. Vamos a ir. Vamos a ir por todos los lados. Porque en algún sitio... Alguna cosa conseguiremos. Mira, por ahí baja eso. Y seguro que arriba hay secretos. Un cofre. Túnica druídica. Ah, vale. Vale, tenemos el casco duídrico. Ahora tenemos la túnica. Hola, señor. Señor Brovlosky. 12 amigos. Ventaja disponible. Sí. Aceptar. Habilidades. Aquí. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Azte con 9 vacil. Infligiendo daño de sanar. Entonces ataque con arma distancia. Infligen daño adicional. Infligen daño contra irreciendo menos daño de enemigos ardiendo. Esto es interesante. Porque si no le matamos y está... Yo creo que sí. Me voy a poner esta. Pirómano. Porque como nos dejamos ardiendo... Luego le podemos hacer más daño. Vale, vamos a ver aquí. Vale, está cerrado. Ya tenemos aquí a un chaval. Gigantes, cachan. Por matar al gigante se hace nuestro amigo. Eso es lo que debes hacer. Soy el mago oscuro poderoso. No, no, no. Un chimpón con mondes. Hostia, elfos. Vale. A ver. Uh. Reflectando. Puta mierda. Puta mierda. Reflectando. Sí, sí, sí. Tranquilo. Tranquilidad. Vamos a ver. Proyección curativa. Vale. Desventajas eliminadas. Y ahora. Vamos a montar a estos. A este que nos aplica. Muere. Vale. Batters. Elimina a este. Joder. 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 Hostia. 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 No, 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 no. Joder. 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 Si ya tengo que utilizar Pociones de resurrección ahora, madre mía Vamos a darle ataque de fuego a este Será por la defensa que tiene Porque no sé A ver, tú Tranquilo, tranquilo Vale Madre mía, madre mía Qué mal lo estoy haciendo Prefiero morir Prefiero morir Y luchar de nuevo porque, madre mía No, al menos está quemado A ver Si me interesa meterle a este de atrás Vale Ojo, sangrado por dos, en serio Porción de salud pequeña A ver, prefiero darle a este de atrás ¿Por qué le das a ese? Vale A ver Sí, vamos a darle a ese también Pero por qué atacan a ese, si está muerto Bueno, mejor Vale Vale No, no, no Que está haciendo esto cada No, no, no Se habrá buggeado Se habrá buggeado porque ataca todo el rato A él Vale Y ahora le hago Joder Hemos ganado Pero Joder No puede ser más manco Vale Esto está lleno de basura Son un montón de ratas Un vagabundo Vale Está cerrado Hay ahí Algo Y aquí hay un vagabundo Pero me da miedo Acercarme A ver Si me va a pegar Voy ahí A ratas No se puede pasar Vamos a enfrentarnos Al vagabundo Muere Que nos pega Es un vagabundo Una tubería Ah Vamos a quemarle Ah 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 Vale Cuando el rayo golpea el martillo Me ha pegado una patada Vale Vale Cuando el rayo golpea el martillo de Butters Pulsar click izquierdo Y hace el ataque más fuerte Que no sabía eso Vale Vamos a darle Ah 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 Podemos reducir el ataque Ah 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 Vamos a darle Pero es que Ahora le he dado Demasiado pronto Oh Subidón Venga Que está borracho Vamos a quemarlo otra vez ¿Por qué le he quitado uno Todo rato? Será por la defensa que tiene Vamos a darle esto otra vez Demasiado tarde Pero si Vamos a darle Una flecha Poción de poder Vamos a darle Al Butters Eso Y así puede hacer otra vez Este ataque Bien 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 Al lado O sea El fuego Dinero Poción de poder Bien Hemos gastado una poción de poder Y nos anda otra Campamento de indígenas Destruidos Ah Mira Ahí hay algo Detrás Dinero Peluca Vale Vale Vamos a entrar aquí Donde Kenny ¿Qué? Oh Esto no es para mí Esto es para las buenas personas Que han escrito en la casa de la habitación En la parte No, que no es Habla con los amables personas Bueno, a ver A ver qué será Me gusta A batalla Porretas Sí, toma Lucha Vale Vamos a quemar Al mayor A este mismo O a esta Drogata Drogata Y pastillero Vamos a darle a este drogata Muere Vale Este en el próximo turno Está muerto A esta drogata Le vamos a pegar un martillazo De la hostia Hola Que le ha hecho daño también Ardiendo Que nos ha tirado una botella Vale Vamos a ver Va Ese ya muere Muere Batters Tranquilo Tranquilo No, no, no Tranquilo Estás con el mago oscuro Pues hemos matado Todas las porretas Vamos a ver Por aquí No hay nada más Vamos a subir Una rata Muere En un puente Un puente Bolsa de cristal Y ahora me crece A tweak Camiseta de tirantes Vale, ya quitamos el fuego Y puzzle hecho Vale Dos misiones El team spray Café caliente Vuelve al cuarto de atrás De tu y que entrega Vale Vamos a ver aquí primero Hola Te ha apagado la tele Salvitación de cago ¿Quién es? Joder, Kenny Tiene estos posters Y quiere ser mujer Encima Mejillas son rosadas Bafa en el todo Ahí hay un trofeo Mata ratas Aquí nada más Hola señora ¿Qué tal usted? Bien Somos sus amigos De aquí no puedo salir Tiene usted la casa Hecha una mierda Un poco, ¿no? A ver si limpiamos A ver si limpias La casa Y a la hermana igual Vamos a ver Mi hermana la princesa Pero tu hermana es Hermano No sé si lo habrás visto Vale, tenemos 15 amigos Bien, esto aumenta Vale, vamos a llevarle A la mercancía Con el team express Bueno, tenemos que ir ahí Ahora tenemos la mercancía Y ahora supongo que dirá Que sí, somos tus amigos Bueno, somos tus amigos Que sí que va a venir A ayudarnos a recuperar la vara Vale, aquí He's having a win Bien, tenemos nueva amistad, tenemos la llave de Tweak. La llave de Tweak será eso de arriba. ¿Seguro? Sí. Dinero, poción de poder, poción de velocidad y túnica de fraile y guantes de fraile. Muy bien. Vamos a ver qué nos da la túnica de fraile. Aumenta el peso máximo en cinco y al hijo de pedidos de que eso cura cinco de salud por turno. Túnica de los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo reciben hasta 30 de daño. Pues la túnica druídica está genial. Vale. Vale, vamos a salir de aquí. Bueno, así tenemos una nueva amistad que es Tweak. Vale. Vale, pues el hombre oso cerdo, el team express encontrar, aquí poner. Vale, nos falta vea a la elegante casa de token y habla con él para que se una al juego. Vale, la casa de token está aquí. Ah, pues está cerca. Vámonos ahí. Vamos a reclutar al último niño. Ni nada. O sea, otro team y de estos. Uh, seguridad. Hola, señor. Sí, pero ¿me dejas entrar? ¿Pero qué hace? If you try again, I will pepper spray you back to the stone age. I warn you, sir. Joder, que no se echa spray de pimienta. Pero déjanos entrar. If you try again, I will pepper spray you back to the stone age. Spray de pimienta, ¿serás? No te atreves a... Ah, hemos recibido una nueva misión. Intruso. Encuentra la forma de acceder a la urbanización privada de token y reclútalo para el reino de Kármán. Ponte algo para protegerte del spray de pimienta del guardia de seguridad. Que me ponga algo. ¿Qué me pongo yo? ¿Casco del cosmonauta? Eh, a ver si... Vamos a ver si con el casco, ¿vale? Pero... Pero si me he puesto un casco. ¿Y más que el asesino? No tiene... Tiene la boca tapada. Bueno, pues no se puede. Vamos a ponernos nuestra capucha. No se puede. Vamos a ver si... Aquí emisiones. Aquí suele poner... Hostia, tío, tienes todos los contenidos de excavables. Cague en la puta. La zorra de mi madre solo me deja pillar un contenido descargable. Ha sido desterrado. Algo tenemos que hacer. No puede ser esto. ¡Anda! Ponte algo para protegerte del spray de pimienta. Jimbos, guns. Ah, bueno. Pues tendremos que ir ahí, entonces. ¿Dónde estamos? Nos toca un largo camino. Bueno, pues tendremos que ir ahí. Sí, pues habrá que ir allí a comprar... A comprarnos alguna máscara. Acabo de publicar un mensaje en tu muro. Te acabo de subir un vídeo en el que te voy a golpear. Espera que lo vea. Es todavía mejor cuando sepas lo que va a pasar. La tienda de armas de Jimbo ofrece una selección de máscaras de gas. Vale, pues sí. Hay que ir ahí. Bueno, en el próximo episodio iremos ahí. Y le daremos pal pelo a este guardia cabrón. Y reclutaremos al tercer niño. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.